Albert Einstein es considerado un genio excepcional, que cambió drásticamente el campo de la física teórica. Se ha convertido en un ídolo para muchos jóvenes y su mismo nombre es casi sinónimo de genio. Pero la verdad puede ser diferente, tomando en cuenta otros aspectos y datos que no se mencionan comúnmente. Por ejemplo, se dice que Einstein ni siquiera podía atarse los cordones de sus propios zapatos, que no aportó realmente nada nuevo ni original al campo de la mecánica cuántica, ni a ninguna otra ciencia, sino al contrario, que tomó las ideas de otros y que los medios y la propaganda lo convirtieron en un héroe. La educación de Einstein es una parte importante de esta historia. La enciclopedia británica dice que en la educación temprana de Einstein mostró poca capacidad escolar. También menciona que a los 15 años, con malas notas en historia, geografía e idiomas, dejó la escuela sin diploma. El mismo Einstein escribe en un artículo escolar sobre su falta de imaginación y capacidad práctica. En 1895, Einstein reprobó un simple examen de ingreso a una escuela de ingeniería en Zúrich. Este examen consistió principalmente en problemas matemáticos, y Einstein demostró ser matemáticamente poco capaz en ese examen. Luego, ingresó a una escuela menor, con la esperanza de usarla como un trampolín hacia la escuela de ingeniería a la que no pudo ingresar. Pero después de graduarse en 1900, tampoco pudo conseguir un puesto en la escuela de ingeniería. No era bueno para cosas que implicaran el uso de la creatividad y fueran prácticas. Sus maestros no lo consideraban muy bueno, por lo que tuvo problemas para ser recomendado para un trabajo en la universidad. Incapaz de ir a la escuela como había querido, consiguió un trabajo, con la ayuda de un amigo, en la oficina de patentes de Berna, Suiza. Iba a ser un experto técnico de tercera clase, lo que significaba que no estaba capacitado para ocupar un puesto más calificado. En 1901, tomó un trabajo como maestro temporario de la escuela secundaria, y se casó con Mileva Marich. Tuvieron una hija antes de casarse, pero se dice que la dieron en adopción y al poco tiempo murió. Luego, la pareja tuvo dos hijos, antes de divorciarse. Einstein más tarde se casó con su prima Elsa. En el Instituto Politécnico Suizo de Zúrich, Einstein tenía la reputación de ser un hombre con malos hábitos de trabajo, y a menudo fue reprendido por pereza durante todos sus años escolares, incluida la universidad. Incluso después de publicar sus llamados artículos innovadores de 1905, y después de trabajar en la oficina de patentes durante seis años, solo fue elevado a una posición de segunda clase. Recuerda, el trabajo que estaba haciendo en la oficina de patentes, por el cual solo fue calificado de tercera clase, no era mecánica cuántica o física teórica, sino que estaba revisando documentos técnicos en busca de patentes de cosas cotidianas. Sin embargo, apenas estaba calificado. Trabajaría en la oficina de patentes hasta 1909, mientras trataba continuamente de conseguir un puesto en la universidad, pero sin éxito. Todos estos hechos son ciertos, pero ahora comienza el mito. Supuestamente, mientras trabajaba a tiempo completo, sin la ayuda de colegas universitarios, un equipo de estudiantes graduados, un laboratorio o cualquiera de las cosas normalmente asociadas con un entorno académico, Einstein en su tiempo libre escribió cuatro ensayos innovadores en el campo de la física teórica y la mecánica cuántica que se publicaron en 1905. Mucha gente ha reconocido la imposibilidad de tal hazaña, incluido el propio Einstein. Por lo tanto, él hizo creer a la gente que muchas de estas ideas se le ocurrieron de la nada mientras dormía. Porque de hecho, esa es la única explicación lógica de cómo alguien sin gran habilidad matemática podía haber escrito tales documentos a la edad de 26 años, sin ninguna preparación. Su principal método de descubrimiento no fue a través de la experimentación física, sino más bien experimentos llevados a cabo supuestamente en su mente, lo que él llamó experimentos mentales. La verdad es que esas ideas las tomó de otros y así escribió sus documentos. Debe recordarse que estas ideas las presentan los admiradores de Einstein como totalmente nuevas y completamente diferentes, cada una de las cuales cambiaría el panorama de la ciencia. Estos cuatro artículos trataron las siguientes cuatro ideas, respectivamente. El fundamento de la teoría del efecto fotoeléctrico. La equivalencia de energía y masa. La explicación del movimiento browniano en líquidos. La teoría de la relatividad especial. Veamos primero la última de estas teorías. La teoría de la relatividad. Esta es quizás la idea más famosa atribuida a Einstein. Específicamente, este artículo de 1905 trata sobre lo que Einstein llamó la teoría especial de la relatividad. La teoría general vendría en 1915. Esta teoría contradecía la mecánica newtoniana tradicional. Es básicamente la idea de que el tiempo pasa más lentamente a medida que la velocidad de uno se acerca a la velocidad de la luz, en relación con velocidades más lentas, donde el tiempo pasaría más rápido. Esta teoría es la base de la física moderna, pero estas dos premisas están lejos de ser originalmente de Einstein, además de ser indemostrables a nivel empírico, observable, medible y repetible. En primer lugar, la idea de que la velocidad de la luz era una constante y era independiente del movimiento de su fuente no era en absoluto de Einstein, sino que fue propuesta por el científico escocés James Maxwell en 1878. Maxwell estudió el fenómeno de la luz extensamente y primero propuso que era de naturaleza electromagnética. James Maxwell escribió un artículo en este sentido para la edición de 1878 de la enciclopedia británica. Sus ideas provocaron mucho debate y en 1887, como resultado de su trabajo y el debate que siguió, la comunidad científica llegó a la conclusión de que la velocidad de la luz era independiente de la velocidad del observador. Por lo tanto, esta pieza de la teoría especial de la relatividad se conoció 27 años antes de que Einstein escribiera su artículo. Este debate sobre la naturaleza de la luz también llevó a Michelson y Morley a realizar un experimento importante en 1887, cuyos resultados no pudieron ser explicados por la mecánica newtoniana. Habían intentado detectar el movimiento de la Tierra a través del éter, que era un medio que se creía necesario para la propagación de la luz, pero no se encontró ningún movimiento de la Tierra. El resultado fue nulo y el más inesperado. Ese resultado no podía aceptarse en el contexto de la física de fines del siglo XIX, pues eso significaba que la Tierra estaba en reposo respecto del éter cósmico. El resultado nulo del experimento debía explicarse de alguna otra manera. Sucesivos experimentos similares se han realizado con resultados igualmente negativos. El descubrimiento de Michelson y Morley de que la Tierra viaja a una velocidad cero, o sea, es estacionaria, inició la obsesión por la forma en que funciona la luz, y es precisamente una distracción intencionada del punto débil del modelo heliocéntrico. En respuesta a este problema, el físico irlandés George Fitzgerald escribió un artículo en relación a los resultados del experimento de Michelson-Morley, y construyó un conjunto de transformaciones de sistemas de coordenadas en los que Einstein se basó para hacer su teoría de la relatividad especial, trece años antes del documento de Einstein. En 1892, Henrik Lorenz, de los Países Bajos, propuso la misma solución y comenzó a expandir enormemente la idea. A lo largo de la década de 1890, tanto Lorenz como Fitzgerald trabajaron en estas ideas y escribieron artículos extrañamente similares a la teoría especial de Einstein, detallando lo que ahora se conoce como la contracción de Lorenz Fitzgerald. La relatividad fue una respuesta innecesariamente complicada que condujo a la teoría heliocéntrica avanzada como explicación del experimento de Michelson-Morley. La relatividad ignora las leyes absolutas y simples de Euclides e incluso de Guillermo de Ockham, al ignorar la explicación más simple y obvia del experimento de Michelson-Morley. Un ensayo de Michelson de 1925 afirma que el geocentrismo es verdadero y el propio Einstein admite que el experimento de Michelson de 1887 fue la base de su teoría de la relatividad. También, el francés Poincaré había escrito en 1898 un artículo unificando muchas de estas ideas, siete años antes del artículo de Einstein. Por lo tanto, vemos que lo único original del artículo era el término teoría especial de la relatividad. Todo lo demás fue obtenido de otros lados. El movimiento browniano, tema de otro de los artículos de 1905 de Einstein, había sido observado por primera vez por el botánico escocés Robert Brown en 1827. La explicación de este fenómeno tiene que ver con la teoría cinética de la materia y fueron el estadounidense Josiah Gibbs y el austríaco Ludwig Boltzmann quienes primero explicaron este hecho, no Albert Einstein. Entre estos dos hombres, en la década de 1890 habían explicado todo el artículo de 1905 de Einstein sobre el movimiento browniano. El tema de la equivalencia de masa y energía estaba contenido en un tercer artículo publicado por Einstein en 1905. Este concepto se expresa mediante la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. Los biógrafos de Einstein categorizan esto como su conclusión más famosa y más espectacular. Aunque esta idea es una conclusión obvia del artículo de la relatividad anterior de Einstein no se incluyó en ese artículo, pero se publicó como una ocurrencia tardía más adelante en ese año. Sin embargo, la idea de la equivalencia energía-masa no era original de Einstein. Además, la relación matemática de masa y energía fue una simple deducción de las ya conocidas ecuaciones del físico escocés James Maxwell. Los científicos entendieron durante mucho tiempo que la relación matemática expresada por la ecuación E igual a mc al cuadrado era el resultado lógico del trabajo de Maxwell. El profesor Humberto Bartocci, un historiador matemático de la Universidad de Perugia, afirma que Olinto Depreto, un industrial de Vicenza, publicó la ecuación E igual a mc al cuadrado en una revista científica ATE en 1903. Einstein supuestamente usó la visión de Depreto en un documento importante publicado en 1905, pero Depreto nunca fue aclamado. El último tema tratado en los artículos de 1905 de Einstein fue el fundamento de la teoría del efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es la liberación de electrones de ciertos metales o semiconductores por la acción de la luz. Esta área de investigación es particularmente importante para el mito de Einstein, porque fue por este tema que recibió su premio Nobel de 1921. Pero otra vez no es Einstein, sino Wilhelm Wien y Max Planck los que merecen el crédito. El punto principal del artículo de Einstein y el punto por el que se le da crédito es que la luz emite y se absorbe en paquetes finitos llamados cuantos. Esta fue la explicación del efecto fotoeléctrico. Este efecto había sido explicado por Heinrich Hertz en 1888. Hertz y otros incluido Philip Leonard trabajó en la comprensión de este fenómeno. Por lo tanto, nada en este artículo de Einstein era original. Después de que se publicaron los artículos de 1905 de Einstein, la comunidad científica no se dio cuenta y Einstein continuó su trabajo en la oficina de patentes hasta 1909, cuando lo ayudaron para que ocupara un puesto en la escuela. Sin embargo, no fue hasta un titular de un periódico de 1919 que ganó notoriedad. Con el nombramiento académico de Einstein en 1909, se le colocó en una posición en la que podía comenzar a utilizar el trabajo de otras personas como propio de manera más abierta. Involucró a muchos de sus estudiantes para que buscaran formas de probar las teorías que supuestamente había desarrollado, o formas de aplicar esas teorías, y luego pudo presentar la investigación como propia o al menos tomar un crédito parcial. En esta línea, en 1912, comenzó a intentar expresar su investigación gravitacional en términos de un nuevo cálculo desarrollado recientemente, que conducía a la comprensión de la relatividad. Este fue el comienzo de su teoría general de la relatividad, que publicaría en 1915. Pero el trabajo matemático no fue hecho por Einstein. En cambio, fue realizado por el matemático Marcel Grossman, quien a su vez utilizó los principios matemáticos desarrollados por Bertrand Riemann, quien fue el primero en desarrollar una geometría sólida no euclidiana, que es la base de todas las matemáticas utilizadas para describir la relatividad. La teoría general de la relatividad aplicó los principios de la relatividad al universo, es decir, a la atracción gravitacional de los planetas y sus órbitas, y al principio general de que los rayos de luz se desvían al pasar por un objeto masivo, y que el tiempo y el espacio se curvan. Einstein copió la mayoría de su trabajo de relatividad general a David Hilbert y Felix Kline, el resto lo tomó de Grossman. Einstein presentó su artículo el 25 de noviembre de 1915 en Berlín, y Hilbert lo había presentado el 20 de noviembre en Göttingen. Hilbert había enviado una copia de su trabajo al menos con dos semanas de anticipación a Einstein, antes de que cualquiera de los dos hombres diera sus conferencias, pero Einstein no le envió a Hilbert una copia anticipada de la suya. Esto sirve como una prueba incontrovertible de que Einstein plagió rápidamente la obra y luego la presentó. Hoy en día se sabe que hay muchos problemas con las suposiciones hechas en el artículo de teoría general de Einstein. Que el grupo de hombres discutido hasta ahora fueron los verdaderos creadores de las ideas afirmadas por Einstein fue conocido por la comunidad científica vez del principio. En 1940, un grupo de físicos alemanes reunidos en Austria declaró que antes de Einstein, científicos como Lorenz, Hasselner, Poincaré, entre otros, habían creado las bases de la teoría de la relatividad. Sin embargo, los medios no promovieron el trabajo de estos hombres, sino que promovieron el trabajo de Albert Einstein. Esta teoría general afirmaba que los rayos de luz deberían curvarse cuando pasan por un objeto masivo. Lo de que se curvan y lo del objeto masivo es un supuesto, no demostrable. Pero en 1919, durante un eclipse de sol, se observó supuestamente que la luz de estrellas distantes que pasaban cerca del sol se doblaba de acuerdo con la teoría. Esto se tomó como una evidencia que apoyó la teoría general de la relatividad y los medios aprovecharon inmediatamente la oportunidad para apuntalar a Einstein como un héroe. El 7 de noviembre de 1919, el London Times publicó un artículo cuyo titular proclamaba revolución en la ciencia, nueva teoría del universo, ideas newtonianas derrocadas. Este fue el comienzo de la alimentación forzada del mito de Einstein a las masas. No podemos dejar de lado que la luz de las estrellas que se desvió de su posición en ese eclipse pudo ser provocado por un efecto de refracción atmosférica o debido al campo electromagnético solar. En los años siguientes, se les hizo propaganda a los primeros artículos de 1905 de Einstein y fue anunciado como el creador de todas las ideas que había publicado. Debido a este impulso de los medios, en 1922, Einstein recibió el premio Nobel por la obra que había plagiado en 1905 en relación con el efecto fotoeléctrico. Tan pronto como Einstein se estableció como un ídolo para las masas populares de Inglaterra y Estados Unidos, su imagen fue promovida como el raro genio que se cree que es hoy. Las masas aceptaron la idea de que si alguien era tan brillante como para cambiar nuestra comprensión fundamental del universo, entonces ciertamente deberíamos escuchar sus opiniones sobre cuestiones políticas y sociales. Pero después de que Einstein fue promovido como un gran personaje de la ciencia en 1919, no hizo ningún intento real de plagiar ningún otro trabajo. Aunque publicó otros artículos después de este tiempo, todos fueron en coautoría con al menos otra persona. Y, en cada caso, Einstein tuvo poco o nada que ver con la investigación que condujo a los artículos. Simplemente, fue contratado por los coautores para dar crédito a su trabajo. En la década de 1930, hizo campaña activamente contra todas las formas de guerra. En 1939 y 1940, Einstein escribió dos cartas a Roosevelt, instando a un programa estadounidense para desarrollar una bomba atómica que se usaría en Alemania, no en Japón. Einstein no participó en la construcción real de la bomba, de forma teórica o práctica. Después de su muerte, los medios de comunicación continuaron promoviendo el mito. Esto continuó muchos años después y en 1999, la revista Time lo nombró como la persona del siglo. Pero lo más interesante es el artículo de Stephen Hawking, que pretende ser una historia de la teoría de la relatividad. En él, Hawking admite muchas cosas en este artículo, como el hecho de que Hilbert publicó la teoría general de la relatividad antes que Einstein, y que Fitzgerald y Lorenz dedujeron el concepto de relatividad mucho antes que Einstein. Se nos enseña que Einstein es el autor de la teoría de la relatividad. Sin embargo, hay evidencia para demostrar que en realidad el autor fue Mileva Maric, la primera esposa de Einstein. El manuscrito original de The Theory of Relativity, presentado para su publicación, tenía el nombre de Maric como coautor. Esta teoría de la relatividad ha mantenido su popularidad porque ha sido apoyada por medios, universidades, instituciones y personas influyentes controladas por la élite. La fama de Einstein no se debió a las investigaciones científicas o conclusiones que hizo, las cuales también han sido refutadas. El astrónomo Charles Poore escribió las primeras refutaciones de la teoría de la relatividad de Einstein. The Case Against Einstein, decir Arthur Lynch, 1932, es la refutación definitiva de la teoría de la relatividad. En marcado contraste con la vaguedad de sus detractores pro-Einstein, el libro es muy claro y tiene perfecto sentido. Herbert Dingle fue un colega de Albert Einstein y un entusiasta promotor temprano que escribió los primeros libros que explicaban y promovían las teorías de la relatividad. Dingle terminó escribiendo un libro publicado en 1971 que refuta completamente la teoría de la relatividad, titulado La ciencia en la encrucijada. También, el investigador astrofísico independiente Stephen Crothers tiene un documento donde refuta la teoría de la relatividad, titulado Relatividad General, en reconocimiento al profesor Gerard du Schultz, premio Nobel, donde demuestra la falsedad de la teoría del agujero negro, la cosmología del Big Bang y la teoría general de la relatividad de Einstein. Las teorías de Einstein solo fueron ampliamente aceptadas a través de la propaganda y el dominio de las instituciones científicas. La aceptación generalizada de la relatividad no ha tenido nada que ver con la verdad o la ciencia genuina. El simple hecho es que Albert Michelson y Edward Murley refutaron el heliocentrismo y la teoría de la relatividad de Einstein se basa en el experimento de Michelson y Murley. Sin este experimento, la teoría de la relatividad no habría sido necesaria. Si te gustó el video suscríbete en off, compártelo y no te pierdas los futuros video reportajes.